Bueno, por ejemplo, soy muy fan de los videos, entonces, como tiene rato que no salgo, ¿no se llama? ¿Restaurante Los Portales? ¿Qué más está? Los Chilaquiles Maradona, ¿no se nos pudo comer? Y ya estamos en parte de atrás de la Catedral, y tiene unas campanas bien metaleras. Entonces, estos son los portales, y yo me tenía que haber presentado por allá, pero se canceló. Espero que esto no sea un mal presagio para el resto del año. Están muy monos estas cosas que son como, como este, ¿cómo se llama esto? ¿Se me fue? Toneles de cerveza. Y aquí voy a desayunar. No hay chorizo verde, pero hay una cosa que se llaman tacos de obispo, que es un embutido muy choncho, como el de un jamón. Y es carne de res revuelta con cerdo, pues a ver qué tal sabe. Los Chilaquiles de Danita estaban en 40 pesos. Y ya.